hola hola qué tal amigos y amigas del punto ciego es un gusto para mí volver a compartir con ustedes un tutorial después de muchísimo tiempo de ausencia yo soy luz castillo y en esta ocasión les traigo una herramienta para windows que nos va a servir para quienes nos gusta la lectura o para quienes estudian es un lector de libros en formato epub y pdf el programa se encuentra todavía en desarrollo así que puede que haya algunas inconsistencias pero en general funciona bastante bien ahora porque me gusta este programa bueno en primer lugar porque cuando se trata de documentos en pdf considero que se cargan mucho más rápido que utilizando el adobe acrobat con con este programa que se llama bookworm es prácticamente bueno cuestión de pocos segundos y ya está cargado el libro pdf aún siendo de de gran tamaño sí como de 500 páginas o más es muy muy rápida la carga además de esto cuenta con la posibilidad de navegar por una tabla de contenidos donde podemos encontrar las distintas secciones del libro o capítulos eso sí quiero destacar que según lo que he podido percibir esta característica de la navegación por capítulos depende más que nada de la estructura del libro porque hay 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 documentos que al parecer están editados o redactados de forma que quedan como en una sola sección o un solo trozo de texto entonces no es posible en estas ocasiones navegar por capítulos como como se los voy a mostrar más adelante qué más me falta por decirles a ver también cuenta con la posibilidad de reproducir en voz alta si no queremos navegar con las flechas podemos utilizar las voces shapi 5 que tengamos instaladas y de esta manera poder reproducir el documento con calma con calma bueno vamos a empezar y voy a tratar de mostrarles la interfaz primero que nada bueno lo primero si si van a utilizar el programa portable pues hacemos enter o damos enter más bien en el punto exe y si no si si van a utilizar un instalable pues se instala como cualquier otro programa normal sin ningún sin ningún misterio bueno acá apenas lo abrimos nos indica que presionemos control o para poder abrir un libro este atajo lo podemos utilizar si queremos o bien podemos presionar la tecla alt antiguos igual para ir a archivo bajar con flecha y ya encontramos la opción de abrir este programa tiene los menús de izquierda a derecha primero encontramos como vieron el menú archivo hacia la derecha tenemos el search es como para buscar ya sea páginas palabras dentro del documento el speak es para controlar lo que es la reproducción de la voz anotaciones otra cosa muy importante que no les había comentado antes que en los documentos podemos hacer marcas e incluso podemos hacer comentarios o notas en cualquier parte del libro que nosotros queramos eso también ya se los voy a explicar más adelante en herramientas acá encontramos opciones como el ocr y en la ayuda encontramos por ejemplo voy a bajar con la flecha un manual de usuario que está completamente traducido al español hay algunos comandos que están en ese manual que no son funcionales así que yo les les voy a indicar los los comandos que que sirven para utilizar las diversas funciones entonces ya sin más vamos a empezar vamos a cargar bueno si vamos a empezar cargando un libro para que ustedes vean cómo se puede hacer entonces damos control o y esperamos ok acá se nos abre un diálogo de explorador de archivos como en cualquier otro lugar donde vayamos a cargar un archivo entonces yo voy a hacer shiptap para ir a mi lista de carpetas acá tengo algunos libros entonces voy a buscar alguno que yo quiera cargar anónimos la odisea las crónicas de darmia libros ordenados libros para luster literatura haamen un punto de bub a maert Weber textig este es mi pueblo punto pdf a salmer textig sobre la torre alejandro VANES Calroté cualquier monstruo Bueno, vamos a cargar este cualquiera, entonces simplemente damos Enter sobre él y pues como ustedes pudieron escuchar fue muy rápida la carga y acá nos encontramos en lo que les mencionaba antes que sería una especie de tabla de contenidos y simplemente bajamos con las flechas y ya ven ustedes que que se puede navegar por capítulos y acceder a ellos fácilmente. Ahora vamos a suponer que yo quiero ir al capítulo bueno, el segundo, simplemente damos Enter y nos ha dicho que está entre la página 29 y 91. Ahora para leer el texto como tal simplemente damos Tab y ya ahora sí podemos leer con las flechas y así sucesivamente. Bueno, esto simplemente quería mostrarles cómo se carga el libro. Ahora para cerrarlo, para cerrar un libro vamos a hacer Control W y ya volvimos a quedar en la interfaz donde podemos volver a cargar otro libro. Ahora también podemos con archivo ir a una lista de documentos recientes que nosotros hayamos abierto. Entonces voy a bajar hasta recientes. Bueno, pero antes de hacer esto voy a enseñarles algunas configuraciones que nos pueden ser útil también. Acá mismo en archivo vamos a subir hasta preferencias o también se puede utilizar el comando Control Chip P para ingresar a este menú. Encontramos también unas categorías. Entonces la primera es general. Ahora tabulamos. Este es el idioma que nosotros podemos corregir porque por defecto el programa viene en inglés. Entonces simplemente entramos acá y buscamos español. Seguimos tabulando. Seguimos tabulando. Seguimos tabulando. Esto yo no lo he tocado. Esto es a gusto de ustedes. A mí pues sí, sí me gusta que me indique los números de página. Esto creo que sería como para decir el título de la sección. Bueno, no tengo muy claro la verdad. Esto también queda a gusto de ustedes. Usar nombre de archivo en lugar del título del libro casilla de verificación sin marcar. Esto también. Abrir libros recién abiertos en la última posición casilla de verificación marcado. Abrir libros en la última posición. Esto también es importante porque pues nosotros si por alguna razón cerramos el libro pero necesitamos seguir leyendo ya no tenemos que volver a empezar desde el principio cuando lo volvamos a abrir. Buscar actualizaciones automáticamente casilla de verificación sin marcar. Aceptar botón. Aceptar. Aceptar. Cancelar botón. Aplicar botón. Lista general. Y aquí voy a bajar con flecha para ver otra de las categorías que es. Lectura. Lectura. Entonces tabulamos. El modo de lectura continua es por ejemplo si nosotros queremos dar insert flecha abajo para continuar pues para que el solito vaya leyendo como si fuese un documento de Word lo podemos hacer acá. Seguimos tabulando. Al reproducir. Adropación. Leer todo el libro. Poto de opción. Marcado. Al reproducir. Esto es porque como les comentaba bueno no recuerdo si se los dije antes pero si no se los digo ahora que con este programa podemos escuchar los libros con las voces Shappie 5 que tengamos instaladas. Empezar a leer desde la adropación. Posición del cursor. Es como les decía antes que cada vez que cerremos el libro y lo volvamos a abrir podemos empezar desde donde quedamos sin necesidad de volver al principio y buscar la página donde pues donde necesitamos leer. Durante la lectura adropación decir número de varias casillas de verificación sin marcar. Esto pues como también les comenté es a criterio de ustedes. Resaltar texto leído casilla de verificación marcado. Esto es para bueno para las personas que tienen aún un resto visual creo que puede ser útil. Seleccionar texto leído casilla de verificación marcado. Esta es muy importante porque nos permite que a medida que vayamos leyendo o reproduciendo más bien se vaya seleccionando por donde vaya pasando el cursor. Esto nos va a permitir poner una marca, copiarlo, no sé, hacer un comentario y demás funciones. Esto es para que cuando termine un capítulo haga un sonido de que ya finalizó esa sección. Aceptar botón. Y aceptar. Aceptar botón. Aplicar botón. Lista. Lectura. Lectura. Ahora volvemos a bajar con la flecha. Voz. Y llegamos a la categoría voz. Acotación. Voz. Ok. Voz. Ahora tabulamos nuevamente. Voz adropación. Motor de voz edición. Solo lectura. Multilidad. Microsoft. Fecha. Versión 5. Este es el motor que viene por defecto. Cambiar botón. Seleccionar una voz cuadro combinando vuestra excelencia argentina. Y aquí podemos escoger la voz que nosotros queremos utilizar para que nos lea. Eso sí, tengo que decir que a veces cuando nosotros seleccionamos la voz no la toma inmediatamente. Y en ocasiones es necesario volver a cerrar y abrir el programa. Esta es una de las inconsistencias que puede presentar. Pero bueno, como les indicaba antes. Se encuentra en desarrollo. Así que pues esperemos que próximamente mejore. Velocidad de voz deslizador 45. Aquí podemos controlar la velocidad. Bueno, aquí pueden hacerle ustedes las configuraciones que gusten. Y ya una vez hechas estas configuraciones damos aceptar. Ahora sí, vamos a ir como les indique antes de entrar a las configuraciones a los archivos recientes. Entonces... Bajamos. Y aquí hay un submenú, entonces ingresamos con la flecha derecha. Limpiar lista. Esto nos va a servir para borrar todos los documentos que nosotros hayamos abierto recientemente. Entonces, yo voy a buscar uno que he estado leyendo últimamente o recientemente. 2. Alejandro Tomás, el conte de Montec 3. Artur con Antoide del Mundo Perdido. Pdf 3. 4. Amor Isabel Agente. El Pugua 5. Antoide de Saintex 6. Adonimo Vitoria Universat 7. Insman C. 2020. Pdf 8. Alejandro Tomás la Dama de las Camerías. 9. Albert Einstein Mis Creencias. 10. El conte de Montecristo Alexandre Tomás. El Pugua. Ok. Vamos a abrir nuevamente este libro. Y ven que de una caemos a la tabla de contenido. Entonces, como les decía, con flecha. ¿Qué es la parte de la mano de Dios contraído? ¿Cuarta parte del mayor canal de contraído? Aquí nos aparece por las partes en las que está dividido este libro. Si yo quiero leer la tercera parte, dice que está contraído, entonces hacemos flecha derecha. Y nos aparecen más bien los capítulos de esta sección. Y bueno, pues aquí, como les indiqué antes, entramos al capítulo que nosotros queremos con Enter. Vamos a entrar acá para enseñarles lo que les indicaba de la reproducción. Damos tap para ubicarnos en el cuadro de texto. Entonces, acá para poder reproducir con la voz Shappie 5 que hayamos seleccionado, vamos a presionar F5. Capítulo B, chica. La vendetta. Por donde quiere el señor conde que empiece a contar los sucesos. Ok. Si ven que el lector está interrumpiendo, bueno, en este caso yo estoy utilizando el NVDA, entonces lo que vamos a hacer es desactivarle la voz. Esto lo hacemos con el comando insert o más bien NVDA más S. Y ahora sí, entonces, yo lo puse en pausa. Para poner en pausa es con la tecla F6. Ahora presionamos una vez más F6 para reanudar. De Cristo, pues no sé absolutamente nada de todo ello. Sin embargo, yo creía que el abate buzón y había contado a vuestra excelencia. Sí. Bueno, como pudieron escuchar, ahí va leyendo solito. Ahora, si no queremos pausarlo, sino que lo que queremos es detener. Algunos detalles, sin duda. Presionamos F7 y volvemos a iniciar con F5. Entonces, esa es la manera en la que el programa reproduce los documentos. Ahora, también existen algunos perfiles de voz que lo que hacen es modificar la manera en la que la voz lee ciertas frases. Por ejemplo, bueno, vamos a volver a activar la voz para enseñarles a lo que me refiero. Para esto, vamos a utilizar el comando CTRL-SHIFT-V para acceder al menú de perfiles. Seleccionar perfiles de post cuadro combinado lectura profunda contra héroe. Esta lectura profunda, expresivo y como los humanos. Esto, bueno, lo que he notado es que cada vez que nosotros abrimos el documento y queremos leerlo con alguno de estos perfiles, tenemos que seleccionarlo nuevamente. Porque no he encontrado, al menos yo, como hacerlo que quede predeterminado ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me lea como los humanos, entonces hacemos TAP y presionamos espacio en este botón. Ahora, entonces, reanudamos con F5. Si ustedes quieren ya escuchar luego los otros perfiles que, como les decía, es el expresivo y lectura profunda, pueden hacerlo en el documento que ustedes deseen para que noten la diferencia. de como, como lee la voz. Ok, les voy a enseñar ahora lo de las marcas. Para agregar una marca podemos ir al menú anotaciones o podemos utilizar el comando, bueno, hay dos comandos. Uno es CTRL-V que este nos agrega una marca sin nombre y el otro es CTRL-SHIFT-V. En este caso sí podemos agregar un nombre a la marca. Entonces, yo voy a ir al menú anotaciones y voy a buscar donde dice... Bueno, estas cositas no están completamente traducidas, pero son intuitivas. Por ejemplo, acá dice Add Bookmark, sería agregar marca. El siguiente es... Add Named Bookmark, CTRL-SHIFT-V. Add Named Bookmark, bueno, ahí disculpen el inglés que no lo sé muy bien, la verdad. Pero esta es la opción que yo quiero en este caso, que es para agregar una marca con nombre. Entonces, damos Enter y acá nos aparece para escribir el nombre de la marca. Yo le voy a poner, por ejemplo, como yo tengo algunas marcas acá ya hechas, vamos a ver qué nombre le puedo poner. Bueno, ese ha sido el nombre que le he añadido. Entonces, damos Tabulador y pulsamos acá en OK. Ok, ahora para ver las marcas que nosotros hayamos hecho volvemos a ir al menú anotaciones. Bajamos hasta donde nos diga... Sabed Bookmarks, que son las marcas o los marcadores guardados. Entramos acá. Aquí con las flechas navegamos hasta las marcas que tengamos hechas. Y ven que nos va diciendo el número de página en la que se encuentra y también el nombre del capítulo del libro. Estas son las tres marcas que yo he realizado. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a la marca... A esta primera, que es una marca sin nombre. Entonces, simplemente pulsamos Enter. De esta manera interactuamos con las marcas. Ahora, como les indicaba, también podemos hacer comentarios o añadir notas. Vamos a añadir, por ejemplo, algo en esta parte que había marcado. Nunca se está en paz con los que nos hacen un favor, dijo antes, porque aunque se pague el dinero, se debe la gratitud. Entonces, vamos nuevamente al menú anotaciones. Archivo submenú Alt-Masa. Seat 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 submenú Alt-Masa. Y aquí escribimos lo que, pues no sé, cualquier cosa que queramos comentar o anotar. Bueno, yo escribí algo así como comentario de Dantes acerca de los favores. Entonces, no sé, una tontería que se me ocurrió, pero bueno, es por ponerles el ejemplo. Entonces, simplemente damos OK. Ahora, yo quiero ir al comentario. Archivo submenú Alt-Masa. Nuevamente. Y en esta ocasión vamos a Sabet Coments o Comentarios guardados. Ya ven, nos dice pues parte del comentario, la fecha en la que fue escrito ese comentario. Entonces, para nosotros poder verlo, damos tab. Aquí es vista. Si queremos editarlo, tabulamos, editar, borrar y exportarlo. Si entramos acá a exportar, por ejemplo, tabulamos, nos pregunta si queremos incluir el título del libro. Incluir el título de la sección, número de página, y acá podemos elegir el formato de salida, ya sea TXT o HTML. Entonces, esto nos puede servir si queremos exportarlo para, no sé, hacer luego alguna cita o algún resumen, lo que sea que necesitemos hacer. Yo voy a dar cancelar. Esto es todo en cuanto a las notas y marcas. Ahora les voy a enseñar cómo navegar por capítulos, por páginas y demás. Vamos a suponer que yo quiero ir al siguiente capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer es dar ALT avance de página. Ya, ya ven que brincamos al siguiente capítulo. Ahora, para ir al capítulo anterior es ALT retroceso de página. Como les digo, esto va a funcionar dependiendo de cómo esté estructurado el libro, porque a veces cuando uno abre un libro y hace, ejecuta estos comandos, no funciona, porque es como si estuviera en una sola sección. Por ejemplo, ahora que estamos en este capítulo, vamos a ir al final del capítulo de una vez. Eso lo hice con ALT fin. Y para ir al principio es con ALT e INICIO. De esta manera podemos saber cuántas páginas contiene cada capítulo, si es que nos llega a interesar. Ahora, cómo navegar por páginas, o más bien, cómo ir a la siguiente página o la página anterior. Para ir a la página siguiente pulsamos ENTER. Y así, sucesivamente, ven que vamos pasando de páginas. Para ir a la anterior es con la tecla retroceso, la que se encuentra por encima del ENTER. De esta manera. Ahora, acá estoy en el inicio de esta página. Si yo estoy leyendo y quiero ir al final de la página anterior, ven que sí hacemos con flecha arriba. No funciona, pero no se asusten. Lo que sucede es que tenemos que darle dos veces a la flecha. Rápidamente. Y ven que ya pasó de página. Asimismo es cuando vamos leyendo hacia abajo. Cuando llegamos al final de la página y queremos pasar a la siguiente, damos dos veces rápidamente a la flecha abajo y se pasa a la siguiente página. Cómo navegar, o más bien, cómo ir a una página específica del libro que nosotros queremos. Esto lo podemos hacer utilizando el comando CTRL-G. Acá borramos y escribimos, por ejemplo, yo quiero ir a la página 200, por decir cualquier cosa. Damos ENTER y ven que ya rápidamente nos llevó a la página deseada. Ahora, para buscar, porque podemos también buscar palabras dentro del documento. Este comando es CTRL-F. Yo voy a buscar, por ejemplo, una palabra que aparece mucho. Sería... Monte... Si no queremos modificar ninguna opción, porque, por ejemplo, si damos TAP, encontramos... El rango de páginas, bueno, esto es si queremos buscar en todo el libro, o si damos flecha abajo, encontramos... Para buscar dentro del capítulo específico en que nos encontramos. Pero yo quiero buscar en todo el libro, entonces, lo dejo acá. Desde petición seleccionado 1. Hasta petición seleccionado 1431. Acá nos está indicando que efectivamente va a buscar en todo el libro. Entonces, seguimos. Aceptar botón. Y damos Aceptar. Si no queremos modificar ninguna de estas opciones, simplemente cuando escribimos la palabra que vamos a buscar, damos Enter y listo. Pulsado. Resultados de la búsqueda lista. Acá nos va a aparecer una lista. 100%. Que podemos leer con las flechas. 2. Conte de Montecristo. Le conte de cubierta. 2. Le conte de Montecristo. Es una novela de cubierta. 2. Oculto de la yud. Resultados 1139. 2. El de la abuela de cubierta. 3. Padre del ponte de Montecristo. El ponte de Montecristo. El ponte de Montecristo. Y ven que acá nos aparece todas las frases donde aparece la palabra que yo busque, que es Montecristo. Si yo quiero ir a cualquiera de estas, simplemente pulso Enter. El ponte de Montecristo por Alexandre. Acá estamos. Si queremos ir al siguiente resultado, que es con F3. Y para ir al resultado anterior, sería con chip F3. El ponte de Montecristo. Página 13431. El ponte de Montecristo seleccionado. Bien. Esto creo que es todo lo que podría enseñarles con respecto a la lectura y navegación en este programa. Ahora quiero enseñarles cómo es que funciona el OCR. Como les indicaba. Vamos a ir al menú Herramientas. Ahora bajamos hasta. Seguimos acá hasta. Ahora ingresamos con la flecha derecha. Y bajamos hasta donde diga. Image. Tu text. En este caso yo. Bueno, voy a dar Enter acá. Porque. Lo que quiero hacer es cargar una imagen. Para que me reconozca el texto que hay en esa imagen. Entonces igual se nos abre un diálogo de explorador de archivo. Y vamos a buscar el archivo que queremos cargar. Vista elementos lista. Búsqueda sin seleccionar. Cuida una columna 1. Yo voy a ir donde tengo la imagen. Descarga una columna 3. Que la tengo acá. Vista elementos lista. Ayer la agrupación expandida. Imagen para problema. Otra. Sin seleccionar. Al principio. Ayer la agrupación expandida. Imagen para problema. Otra. Esta es la imagen que yo seleccioné para este tutorial. Entonces simplemente damos Enter acá. Reconcidio blanco. Ayer cuadro combinado español. Equipo español. Vérico contraído. Nos pregunta el idioma en que queremos que sea reconocido. En este caso pues es español. Tabulamos. Submídez imagen resolución. Descantador 10. Esto yo no lo toco. Atentar botón. Y simplemente le doy en aceptar. Aquí se nos abrió un cuadro de edición. Y podemos ver con la flecha lo que contiene. Divorcio es difícil. Divorcio es difícil. Delige tú. Difficultad. La obesidad es difícil. Estar. De forma es difícil. Delige tú. Difficultad. Estar de olado es difícil. Ser estable. Es difícil. Delige tu dificultad. Comunicarte es difícil. No. Comunicarte es difícil. Delige. Tu dificultad. La vida nunca será sencilla. Siempre será difícil. Pero. Cuando vuelves el edificio. Difficultad es ser libre. Sabiamente. Terminado. Terminado. Y esto es todo. Ven que funciona bastante. Bastante bien. Lo que es el reconocimiento. De textos. En las imágenes. Entonces. La verdad es que. Me ha parecido muy bueno el programa por todas estas características que ya les he enseñado. Por último. Voy a enseñarles. Creo para que quede un poquito más claro. Los casos en los que no funciona muy bien la navegación por capítulos. Voy a ir a los libros recientes. Nuevamente. Por ejemplo. Voy a abrir este acá. Aquí dice que tenemos la tabla de contenido. Pero si. Si usamos las flechas. Que no. No pasa nada. Entonces. ¿Qué sucede? Si damos tabulador y vamos al cuadro de texto. Y vamos a suponer que yo quiero ir al final del capítulo. Como cualquier otro libro. Entonces. Presionamos. El comando que era. Al fin. Y ven que se me va hasta el final del libro. Entonces. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento como tal. Pues está estructurado. Perdón. De forma que no. No es posible navegar. Por los capítulos. Como. Se los mostré. En el libro anterior. Pero. Pues bueno. Creo que esto ya depende más. Del cómo ha sido hecho el documento. Que del programa en sí mismo. Entonces. Sí quería que quedara claro ese detallito. Para. Pues para que luego no. No se sorprendieran. De que. Decir. No. No me funcionó así. La tabla de contenidos. Y demás. Eso. Es. Por la manera en que ha sido redactado el documento. Bueno. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que. Este tutorial. Les sea de gran utilidad. Y les invito. A que hagan like. Si les ha gustado el video. Asimismo. Que se sigan suscribiendo al canal. Y agradezco también el apoyo. Que han dado a lo largo de. De estos años. La verdad es que. Es un gusto. Poder compartir. Con ustedes. Sabiendo. Que de alguna manera. Les brindamos contenido. Que. Es útil. Para ustedes. Así que. Cuídense mucho. Y. Hasta una próxima. Oportunidad. Ochoan. HálicCE Hálicrador. Música 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 Gracias.